En una comunidad no pueden haber empresas exitosas con sociedades fallidas y somos ciudadanos nosotros antes de ser empresarios o somos ciudadanos antes de ser académicos o somos ciudadanos antes de ser cualquier cosa entonces yo siento que la gente de verdad que quiere hacer un bien por la región y por los países y hablo de la región entera, de toda Latinoamérica estos jóvenes sobre todo tienen que meterse en política, tienen que ser parte de la solución no se puede dejar la política que la maneje cualquier persona